Bueno, pues ya estoy aquí otra vez. Ya he sacado los huevos de cocer, a ver si los pelos los coceo, que se quema, que se quema leche. A ver si están cocidos ya, si están cociditos. Yo los huevos los dejo a ojo cocer, no tengo ahí, no se quema mucho. Lo he aclarado. Los pelos con el agua. Bajo el agua, a ti no me voy quemando yo. Qué calor, en este calor, como lo pongo a unas cubillas, una lenteja, algo me lo hacía la cabeza. Pero el cocido sí los gusta. El cocido es igual que voy andando limpiendo, nos gusta mucho. Se come su sopita y luego se come su pollito. La niña se come como yo, la niña se come como garbanzo y las patatas en la sopa. Pero el niño no. Niño garbanzo y apetece no come. Se come las sopitas, luego el pollito o carne, lo que en ese momento le apetezca. Bueno, voy a así pegar los huevos. Lo tomo así por la mitad, lo que es por la mitad y en trocitos. No muy grande, no muy pequeño. Los huevos están quemando. Yo voy a echar tres huevos. Luego depende de cuántos seáis y la cantidad que queréis hacer. Pero esto ahora mismo se va a acabar, con tantos que somos. Ay, que me estoy quemando, pero no sabéis cómo. No sabéis cómo. Me voy a dar las manos porque, ¡buah! Me voy a sacar un huevo. La pasta ya está fría, ahí en agua, la curro, la echo, lo aliño y a la nevera. Nada, diez, quince minutos, dos y cuarto, pues justo hasta las dos y media. Que ya vengan todos. Aunque si me la he dejado a mí, hay que la comida es para todos. Ay, Dios mío. Puede ser mujer. Nada, nada. Mi marido sí me ayuda. Pero como no está, está trabajando. Pero... Pero aquí, con... Bueno, con mi padre... Hija, preparadme una merienda. A lo mejor me voy con el niño al parque y la merienda... La merienda te preparas tú. Y es joven, tiene cincuenta y dos años, mi padre, pero es muy chapar antiguo, como el hombre. Y no puede ser. La mujer tiene tanto derecho como el hombre de... De vivir y disfrutar. Ahora lo movemos todo. Qué pinta tiene esto, leche. Me voy a por aceitito. Me voy a por aceitito. Me voy a poner un poco de aceite. El aceite de oliva. Esa es del día. Es el que tengo ahora. Un chorreón bien de aceite. Un chorreón de vinagre de... de Módena. También es el del día. Yo esto lo justo. A mí, tanto vinagre no me gusta. Yo soy mi hermano y mi cuñada, les encanta arruinarme. Pero a mí lo justo y necesario. Y un poquito de sal. Aunque la cocción ya hemos echado sal en los macarrones. Pero un poquito, nada más. Y lo movemos todo, todo. Vamos a ver. Esto está. Yo esto lo hago mucho en verano. El sal de macarrones de pasta lo hago muchísimo en verano. Cojo un ratito para enseñarlo. Y lo enseño.